¿Qué tal, mi gente, mis queridos folcloristas? Oiga, mis queridos folcloristas, aquí estoy contando la historia oculta del folcloro vallenato, pero también analizándola. Y hoy, mis queridos folcloristas, les voy a contar un dato oculto que está en la historia del folcloro vallenato, un suceso que sucedió entre dos grandes artistas, uno más grande que el otro. Este que ustedes ven aquí, el gran jilguero de América, Jorge Oñate, y este otro, Iván Villazón, la joven voz tenor del vallenato. ¿Quién fue lo que pasó? ¿Por qué fue la molestia en esos momentos? Yo se los voy a contar. Cuando el maestro Iván Villazón se une con Franco Arguelles, estos inmediatamente empezaron a recoger canciones para grabar el LP. Entonces, donde el primero que van es donde el maestro Gustavo Gutiérrez, el gran Gustavo Gutiérrez. Y bueno, llegan a la casa de él y el maestro les entrega una canción titulada Enamórate. Oiga, se fue Villazón y Franco más contentos yo con esa canción. Qué tremenda canción nos ha entregado aquí el maestro Gustavo Gutiérrez. Oiga, y enseguida se fueron y la montaron. Y ya la tenían ahí tocándola en ensayo y vaina. Resulta que tocaron en Valledupar y ahí se emocionaron y cometieron un error garrafal. Villazón comete un error garrafal. Viene y le dice a la gente que él ya tiene una canción de Gustavo Gutiérrez, la cual va a grabar, que ya la están ensayando y que la van a cantar para que ellos la escuchen. La nueva canción y empieza el hombre y ella canta la vaina y que se enamore, que se enamore. Oiga, y esa vaina linda, linda, linda esa canción. Todo el mundo aplaudió a Iván Villazón. Oiga, qué buena canción traen del maestro Gustavo Gutiérrez. Vea, qué canción tan buena. Esa canción es éxito. No, son ejércitos y ellos contentos. Llegó alguien a La Paz y le dijo al gran jilguero de América, Jorge Oñate, le dijo a Jorge, Jorge, te tengo una por ahí. Vengo de un evento donde estaba tocando Iván Villazón con Franco y acaban de cantar una canción bien bonita de Gustavo Gutiérrez. ¿Cómo así? Una canción de Gustavo. Sí, sí, bonita, Jorge. Que estaba grabando. Ahí ve que estaba grabando. Ahí estaba Toño Vergara Azuleta, Toño Cacé. Bueno, ve a dónde Toño. Ve al baile. Llévale 20 mil pesos. Dile que me mande el Cacé donde Villazón cantó esa canción. Y la mandaron. Sí, se la trayeron a Jorge y la escuchó. Cuando la escuchó dijo, no, esta canción no la puede grabar. Villazón, no. La canción tengo que grabarla, soy yo. El papá, pero yo soy el papá de esto. Villazón es el alumno más avanzado que yo tenga. Pero que tengo que grabar esta canción es para mí. Esto es para mí. Vamos para donde Gustavo. Oye, el hombre cogió y se fue, hermano. Llegó donde Gustavo y lo ve Gustavo. Ah, Gustavo, ¿cómo estás? Mejor, ¿eh? Estoy recogiendo canciones ya con Alvarito. Entonces, ah, bueno, sí, mira, aquí tengo esta canción. No, 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 no. Espera un momentito. Quiero decirte algo. Tú sabes, Gustavo, que tu cantante cabecera siempre he sido yo. Yo he sido el cantante que más te ha grabado en el folclore vallenato. Y tú eres mi compositor preferido. Yo siempre, cuando voy a grabar, al primer compositor que busco es a ti. Y yo pienso que tú eres recíproco para conmigo, ¿no? Siempre que tienes una buena canción, me imagino que estás pensando en mí. Y Gustavo le dijo, no, no, claro que sí, Jorge. Usted sabe que yo estoy muy agradecido con usted porque usted ha sido el cantante que más me ha grabado a mí en mi carrera musical. Por decirlo así, usted ha sido mi cantante de cabecera. Oye, lo mismo tú has sido mi compositor de cabecera también por muchos años. Entonces, ¿qué? Yo quiero que sigamos en eso. Por ahí hay una canción que yo escuché en un cassette. Que tú se la dices, Villazón. Que se llama Enamórate. Yo te voy a pedir que por favor le quites la canción a Villazón y me la dejes grabar a mí. Imagínate, ¿cómo le iba a decir Gustavo Gutiérrez que no a Jorge Oñato? Si era la verdad. Su cantante de cabecera había sido Jorge. El que más le había grabado canciones había sido Jorge. ¿Ustedes cómo le iba a negar una canción a Jorge Oñato? Entonces, le digo, bueno, Jorge, no te preocupes. Esa canción es tuya. Oye, y el hombre llamó a Villazón. Y le dijo, mira, Villazón, lo que pasó fue esto. Jorge se enteró, tú cantaste la canción por allá en una parte. Jorge se enteró de la canción, vino y me la quitó. Me la pidió y no tuve más remedio, Iván, porque tú sabes que Jorge es Jorge. Y yo no podía decirle que no a Jorge Oñato. Villazón entendió. Pero no le gustó la vaina, porque ya él también estaba ilusionado con la canción. Pero Gustavo le dijo, mira, yo tengo otra canción por aquí. Le dijo, no, 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 tranquilo, déjelo así. Oiga, se molestó, se resintió, Iván Villazón. Duró años sin grabarle a Gustavo Gutiérrez. Duró años sin grabarle. No le grabó en el 93, donde le quitó la canción. 94, 95, 96, 97. Volvió a aparecer, fue en el 98. Fue el que volvió a aparecer otra vez. Fue a buscar a Gustavo para que le diera otro tema. Duró cinco años por ahí resentido con Gustavo Gutiérrez, porque este le había quitado la canción. Y era que, bueno, yo lo comprendo, porque él ya la había cantado. Ya le había dicho a Medio Valledupar, miren, traigo esta canción. Ya la había mostrado y todo. Y él estaba ilusionado, entusiasmado, porque Gustavo le había dado una tremenda canción como El Perdón, en el CD con Beto Villa. Entonces quería continuar por la misma línea, ¿no? Con otro tramacazo de Gustavo. Y este Enamórate, pues, indiscutiblemente lo es. ¿Qué pasó? Bueno, Villazón, no le gustó la vaina, se resintió. Duró años sin pedirle una canción a Gustavo. Jorge Oñate la grabó. Y sí, la canción es un clásico. Y es una de las canciones más bonitas que ha grabado Jorge Oñate en su historia musical. Esa es la historia oculta del folcloro vallenato, cuando Jorge Oñate se la hizo por primera vez a Iván Villazón y le quitó una canción que traía en su repertorio. ¿Qué opinan ustedes, mis queridos folcloristas? Ahí leo sus comentarios. Yo soy Luis Hinojosa y este es mi programa El Folclorista de Moda. Te invito a que te suscribas y entre todos mantengamos vigente la historia del folcloro vallenato. Gracias. 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 Gracias.